¿Qué onda gente bonita? En este video vamos a reaccionar al futuro del increíble mundo de Gumball Desde las ya famosísimas animaciones de I Slip hasta algunas otras versiones de los fans Y al final lo vamos a comparar con las versiones del futuro 100% oficiales ¿Todo claro? Pues empecemos Algo está mal con esa casa ¿En serio? ¿Qué fue eso? Blue Lady Ese es muy buen ejemplo de cómo van creciendo Gumball y sus hermanos Desde niños, adolescentes y eventualmente la muerte de Darwin ¿Oye? ¿Desde cuándo estás ahí? Una hora Una hora Para entender un poco del contexto, el increíble futuro de Gumball es un fanfic creado por la artista I Slip Recientemente se ha vuelto muy popular, pero en realidad tiene años que sube fanart de esta serie Básicamente lo que tienen que saber es que han pasado 26 años desde los eventos oficiales Gumball ya creció, se casó con Penny y tuvieron dos hermosos chamacos Zack y Emily Una mala noticia es que Darwin está muerto Lo explico más adelante La buena noticia es que sigue siendo parte de la familia como fantasma De hecho, se quedó con Carrie y tuvieron varios hijos Todos los demás personajes de Elmore también han crecido, cambiado y formado sus propias familias ¡Wow! Es que desde la intro se ve la increíble calidad El increíble mundo de Gumball Papá, ¿cómo fue que moriste? Pues me bebí la poción Todos se preguntan por qué soy un fantasma en este universo alterno Probablemente porque estoy muerto en este universo alterno Buen momento para explicar cómo murió Darwin Básicamente Gumball confundió la poción que los volvía fantasmas con veneno Darwin se la tomó y se desplomó en el estacionamiento del centro comercial Aunque Gumball lo encontró, ya era muy tarde para él Un episodio trágico Pero gracias a la ayuda de Carrie Darwin se quedó en esta tierra como un fantasma Y tengo que admitir que ha aprovechado muy bien su tiempo aquí Ha tenido muchos bebés con Carrie Si entienden lo que digo Que lo más genial es que cada uno tiene su propia personalidad Pero creo que la más importante es Sally Tío, deberías decirle a tu padre que te molestan en la escuela Así no parecerá que te caíste en un barranco Dentro de un carrito de supermercado lleno de llenas salvajes Nos están siguiendo Piensa en algo para escapar de aquí ¡Que me involucra a mí también! Buen momento para decir que es la mejor amiga de Zack El hijo de Gumball con poderes interesantes Por ejemplo, puede transformarse en cualquier animal Como Penny, su mamá Solo quiero hablar con él ¿Pero para qué la escopeta? Solo quiero hablar con él, Meg Papá, esto es ridículo Solo quiero hablar con él ¡Guarda esa escopeta! Solo quiero hablar con él ¿Qué quieres? ¡Esto no fue su culpa! ¡Fue un accidente! ¡No puedes matarlo! Tiene tres formas diferentes La de cascarón de maní que acabamos de ver Su forma verdadera que es él pero en dorado Y su apariencia más común Que es cuando se pinta o se maquilla su cara de azul Para parecerse a su papá Zack, solo iré esta vez a tu casa Pero ten en cuenta que yo los estaría viendo desde la ventana Este soy yo cuando estoy en mi casa O en la casa de algún familiar de confianza Este soy yo cuando salgo Y este soy yo en la escuela O cuando estoy con mis compañeros de escuela 1, 2, 3, 4 I say disco, you say party Disco, disco, party, party I say disco, you say party Disco, disco, party, party Solo Fantastic Que por cierto, ese personaje de los labios Es completamente original y creado por la artista Islep No, la verdad es que se ha hecho un gran esfuerzo Por crear un universo completo y complejo Solo espero que mate No esté escondido Tratando de asustarme Estoy nervioso Esperando a que una víctima pase Para poder comer helado ¿Estás qué? Embarazada Oh no, está sucediendo otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? Ah, esta cosa nunca pinta Zack, muchas gracias por invitarme a salir al cine Aunque no entiendo por qué tu papá tuvo que venir con nosotros Llevaré a los niños al parque Tú puedes tomarte el día completo, Penny ¿Yo? ¿Enamorado de ti? Sí Sí, lo estoy Hay consecuencias de decir groserías ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Bueno, espero hayan apreciado mi intento improvisado de hacer doblaje Pero aquí les van algunos clips random extra Oye, ¿quieres una ilustración original junto a oskis? ¿Y aparecer en el banner oficial del canal? Pues revisa las membresías que están disponibles No me agrada el ¿Tengo razones? Sí ¿Buenas razones? Sí ¿Cuántas razones necesito? Ninguna No me agrada y ya Bombastic side eye Criminal offensive side eye ¿Qué día es hoy? ¡Viernes! ¿Qué pasa lo viernes? ¡No me van! Y no puede faltar un poco de doblaje Pero hecho por otras personas ¿Sara? ¿Qué haces aquí? Papá nos contó que realmente no eres la orientadora educativa Lo sé, pero me divierto pasando rato con los hijos de mis dos personas favoritas Witter, ¿por qué si eres un fantasma no flotas como los demás? A veces flotas y a veces no Me gusta imaginar que estoy caminando con una persona viva Me parece interesante ¿Vas a estar todo el día con esa estúpida cosa en la cabeza? No hay pintura, solo en la casa, así que sí Y luego te preguntas por qué te molestan en la escuela Bueno, bueno, pero ahora ¿qué pasa si lo comparamos con otras animaciones originales hechas por fans que también están en redes sociales? Esto que haces es algo criminal Considera ser original Solo sé tú, solo sé tú No seas como yo, tan solo sé tú Pues ser tú mismo es mejor que ser de otra imitación Solo sé tú, solo sé tú Hay que intentar Algo nuevo y personal El crimina es un ladrón Quizá te lleve a prisión Solo sé tú Y cuando entiendas que no hay que imitar Sube a tu auto y no vuelvas más Sube a tu auto y no vuelvas más ¿Qué pasa? Nunca nos desharemos de ello Pues como ven también está genial Pero la calidad de Islep es incomparable No solo desde las ilustraciones y gráficos o animación Sino hasta la originalidad y creatividad de las historias Ok, ok, ese también está increíble Pero, pero Las animaciones de Islep son diferentes Se sienten casi casi como una continuación oficial Y de hecho, hablando de continuaciones oficiales Islep ya sacó lo que es básicamente un episodio completo Pero creado solo por ella Es principalmente hecho en cómic Pero está increíble Deben de verlo Es más, hay que reaccionar a él en la parte 2 de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!